Música Continúa la creación en el Huila de los Centros de Desarrollo Tecnológico, tras el trabajo ejemplarizante que desde el sector privado registran los que ya están en funcionamiento y al servicio de la producción regional, jalonando tanto iniciativas como mejoramiento productivo. Hay un Centro de Desarrollo Tecnológico del sector minero del departamento del Huila. Es de la mayor importancia para desarrollar este sector que tiene mucho que darle al desarrollo económico y social del departamento del Huila. Este es un sector que está definitivamente rezagado y que tenemos que devolverlo una política pública de carácter permanente. Así como en el caso de la piscicultura está en un acuapés, un centro de desarrollo dedicado a la investigación, a formular proyectos, a hacerle seguimiento a la piscicultura. Lo mismo será en la minería. Por ejemplo, hay uno que se llama CEPAS, que es un centro de desarrollo también para el sector de las frutas. Hay otro que se llama CENIGA, que tiene que ver todo el sector agropecuario. Los centros de desarrollo tecnológico aglutinan sectores para fortalecer procesos e innovación en la región. Entonces tendrá inicio ya legal a partir del día 7 de octubre con la presencia inclusive de la directora nacional de la agencia de minería. Asimismo se creará el gremio minero, también el tema gremial tomará forma ese día. También, como usted me pregunta, unos temas novedosos, está el lanzamiento del programa de vigilancia tecnológica que es Vitec, que es un proyecto que está ejecutando la Cámara de Comercio de alrededor de 2 mil millones de pesos. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Minería despega el 7 de octubre en Neiva, junto con la formación del gremio de la minería. Que busca monitorear sobre los mismos sectores económicos de las apuestas productivas del Huila, a nivel internacional, de temas de buenas prácticas, los temas de innovación, para ser aplicadas en nuestras apuestas productivas. Estos centros generalmente involucran la investigación acercando a la esquiva y taciturna academia regional al área productiva del departamento. Estos centros generalmente involucran la investigación acercando a la comunidad. Estos centros generalmente involucran la investigación acercando a la comunidad.